¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Antonio ¿Y de dónde tú vienes, Antonio? Yo vine de Tenares Acaba de llegar de Tenares Yo vine de Santiago ¿Y te llevaron en efectivo, tú me dices? ¿Por qué debe el nombre era? Cuarenta mil pesos ¿Cuarenta mil pesos? ¿Ellos te abordaron en la rotonda del barrio Libertad? ¿Y para dónde tú ibas? Para el Tío Ok, gracias